Bueno, estamos haciendo unas calabacitas, es algo sencillito, no les pongo paso a paso porque es algo sencillito. Se pica cebollita, bastante tomate y calabacita. Como pueden ver aquí se están picando, miren las calabacitas. Acuerden que el tomate es blandito, la calabacita igual y la cebolla igual. No se le echa agua porque ellos tienen su propia, las verduras tienen sus propias aguas, ¿verdad? Miren y se le echa un poquito de, muestra el caldo de, solo un poquito de esto para darle sabor y ya una vez suelten toda su agua, se les pone el queso mozzarella, miren, lo va a picar en pedacitos pequeños y eso se pone. Así que queda rico para acompañarlo con arroz blanco, pollo a la plancha o un filete a la plancha. Son como 6 calabacitas de esas que se le echan y tomate como unos, que 10 tomates yo creo. 10, 12, no importa lo que usted quiera, la cantidad que quiera, depende la cantidad de personas que vayan a comer. Y se puede refrigerar y usted el siguiente día lo calienta. Eso queda deli, 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 mi gente. Y con el queso se derrite, delicioso. Miren, hasta todo hervir. Eso es rico, rico, rico. Si usted lo quiere acompañar con, como le dije, con pescado, pollo, o solo así nomás también. O con un pedazo de carne. Hay que esperar que esto, ¿verdad? Suelte toda su agüita para después poner el queso. Miren, vamos a taparlo. Usted va a ir probando cuando no deje tan, tan desechito la calabacita para que no le quede tan aguada. Entonces, le voy a ir poniendo el queso mozzarella, miren, para que derrita. Calabacitas en queso mozzarella. Miren, una barra entera le echamos de queso para que quede rico, rico. O sea, se derrite y cuando usted lo va a comer, eso queda delicioso. Así que les dejo para mi gente, para mi canal de YouTube y todos los que me siguen, gracias. Otra recetita más y facilita, usted lo puede acompañar con lo que usted quiera. Un arroz blanco, carne, como sea. Bueno, es todo, miren. Él solo se va derritiendo ya, miren. Ahí se está derritiendo ya. Miren qué delicia. Ya usted le baja un poquito al fuego. Y lo tapamos y listo, ¿ok? Ahí está. Listo para servirlo. Listo para servirlo.